Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como siempre, pues no tenía introducción para este vídeo Así que bueno, en verdad ya me ha venido bien Porque aprovecharé para dar algún mensaje Claro, este vídeo si lo vas a ver más tarde Quizá no tiene mucho sentido lo que voy a decir ahora mismo Pero bueno, básicamente la situación aquí en España Y en todo el mundo Ha ido a peor en cuestión de días O sea, cuestión de días, literalmente Hace una semana yo estaba de viaje Y ahora mismo estoy en cuarentena en casa Bueno, en cuarentena No porque no me pasa nada Pero estamos encerrados en casa Bueno, simplemente quería deciros Que todos los que estéis pasándolo mal O que estéis infectados O que tengáis que estar en vuestra casa en cuarentena Os mando muchísimo ánimo Creo que bueno, los que generamos contenido Vamos a intentar ser lo más productivos posibles E intentar hacer todo esto más ameno Yo misma voy a intentar, pues eso Volverme lo más productiva posible Hacer contenido Intentar que las horas y los días pasen con más facilidad Sinceramente no me quiero pronunciar sobre el tema Porque creo que aquí hay muchas opiniones diferentes Creo que todos pensamos que se debe haber hecho algo antes Pero más allá de esto no voy a decir nada Os voy a dejar como un vídeo, un blog Que grabé también en Amsterdam Yendo a las tiendas vintage Muchas veces me preguntáis Que dónde compro lo vintage y todo eso Nada, os grabé como un poco en las tiendas en las que fuimos Con los nombres por si os interesa O si estáis allí O si vais allí y queréis ir También os grabé lo que nos compramos Obviamente son piezas únicas que no vais a encontrar Pero es un poco de inspiración Y que bueno, que al final Esta guay reutiliza la ropa Y darle más vida Así que bueno, que espero que os guste Que os interese Y os vuelvo a enviar mucho, mucho, mucho Ánimo ¡Gracias! 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 Bueno, antes de irnos del hotel Porque ya nos vamos Vamos a enseñaros las compras que hemos hecho estos dos días En las tiendas vintage que os he enseñado Y añadir un par de cositas de Primar Porque ahí el pase Y como sabéis de Barcelona Siempre os lo digo Tenemos unas cagarrotas de Primar Que perfecto van a abrir uno guay Y entonces siempre que aprovecho A ir a otras ciudades que tienen Pues voy Así que vamos a enseñaros Vamos a hacer uno a uno, ¿vale? Aparte de mi casa de sol ¿Qué quieres enseñar? Vale, mira Y Carlos también va a hacer haul Porque él compra poco Pero me ha sorprendido Que ha comprado más que yo ¿Qué te ha pasado, Carlos? Ha comprado camisas solteras Ya está Pero ha comprado Lo cual es... ¡Ah! Empieza yo Todo está arrugadísimo, obviamente Pero es que en las tiendas de segunda mano Siempre está arrugadísimo Ahí va, la primera camisa Esa es la primera camisa Es color verde Es más verde, amarilloso Es mucho más moco Bueno, moco Que lo que se ve en cámara Lo veo más camuflaje en la cámara Sí, pero no Es como amarillo fosforito Sí, es muy color Complicado Otra No sé, pues tal y como viene Es que me gusta Es muy guay Y el de Carlos siempre va con estas camisas Entonces aquí había un montón Y aprovechaba para comprarse Está amara mucho Es de manga corta, por eso Es de manga corta Queda súper guay Sí Ay, me acordaba de esta Esta es mi favorita Esta es más de vestir Es como de un tacto sedoso Sí, no es de seda por eso No, pero no sé explicar Como si fuera raso un poco Al menos Es como no llevar nada Es muy guay Hay más, hay más ¿Lo podéis creer cuántas llevan allí? Y una roja, cuatro ¿Cinco camisas te has comprado? Lo has visto Y esta roja Bueno, es granatosa Y esta es preciosa El color es súper bonito Sí, brillante Además, mirad el estampado Muy guay Vale Y una barca Para caber aquí Esta barca no cabrá Pero bueno, luego lo grabo Lo pongo aquí Como queda Sí Porque la verdad es que mola mucho La verdad Y se acabó Y las camisas creo que rondaban Entre 15 y 20 euros Bueno, alguna de 12 me costó Sí Bueno, pero más o menos Están un poco más caras Que van a hacer una Sí Pero muy guay O sea que si queréis Camisas así diferentes Pues aprovechad de ir a estos sitios Y yo que me compré Os voy a enseñar lo de primar primero Porque es lo que he tomado a mano Lo primero es este bolso de aquí Que me encantó Porque me gustan muchísimo Los bolsos transparentes Pero no me gusta que sea la de dentro Entonces este tiene Este bolsito dentro negro Y me parece súper guay Para salir Para lo que se hace Luego voy a coger esta camiseta de aquí Que es súper básica Y blanca Con un letrero que pone Cool to be kind Y la cosa es que la quiero cortar La compré expresamente Pero la quiero cortar Costaba 5 euros Y la quiero por aquí Y luego cogí esta de aquí De Friends De la cafetería Cogí muy larguita Me cogí una L Para poder usarla con Con medias Y te estoy topando Con medias y botas Y la verdad que me va a dar muchísimo Y luego la vintage Soy súper contenta Con las cosas que me he comprado Lo primero es esta cazadora De aquí De cuero Que tiene estos detalles Y aquí también Tiene esto Y mola mucho Porque es como gruesa Esta es gruesita No es de las típicas cazadoras Tiene un poco de hombrera Y es bastante cortita Y la verdad es que Es súper guay Y me costó 35 O sea que tan poco Ha salido muy cara Luego uno de mis favoritos Es una sudadera Como os sabéis Soy fan de las sudaderas Me cogí esta de aquí Uy Muy grande Muy anchita Que es de la marca Champion Y nada es lisa Sin más Pero queda así muy oversized Si no Si lo queréis ver puesto Tenéis fotos en Instagram Os lo dejaré por aquí Los dos Porque me lo he ido poniendo aquí Entonces Y ahora mismo No tenemos tiempo de probar Y luego estos tejanos Que son de las mejores compras también Son así Y son súper largos O sea Imaginaros lo largo que son Para que yo me los tenga que doblar O sea Increíble Y la verdad es que Quedan súper guays Puestos súper anchitos Y molen un montón Estos costaron 25 euros Me venían largos a mí y todo A uno No, no, no Los puse por encima ¿Ah, sí? Sí Y luego ayer Me cogí esta camisa blazer No sé si es una mezcla Porque es como gruesa Para ser una camisa Pero al final para ser una blazer Entonces no sé Es súper rara Bueno, no sé La blazeriza Mirad O sea Es súper súper rara Pero mola muchísimo Si te la pones por debajo De los pantalones Queda súper guay Y no sé Tanto para reglas Como para un día normal Me gusta muchísimo Tiene hombreras también Y tiene un froncillo Aquí en los hombros Mola mucho Esta costó creo Unos 20 euros Me ha costado unos 20 euros Y luego me compré Esta camiseta básica Normal Está del revés Sí Que es así De tirantes Y Básicamente la cogí Así no me gusta Sino que la quiero cortar Por aquí Y quedaba muy guay Cortita Queda como un top No sé Muy chulo Y me gustó mucho Esta costó 12 creo ¿No? Y ya está Esta ha sido Nuestras compras vintage O compras en general En Amsterdam Espero que os haya gustado Podéis ver eso Algunas fotos de cómo queda En los instagrams Y podéis suscribiros al canal Aquí debajo Antes de iros Para ver más vídeos Y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau